Beneficios y propiedades del germen de trigo. ¿Sabías que el germen de trigo se obtiene como producto natural inalterado, mediante la molienda del trigo puro? Además de utilizarse como un complemento idóneo para mantener el equilibrio nutricional, y ser considerado un gran aliado en la belleza de la piel, el cabello y las uñas. Previene la acumulación de colesterol en las arterias, ayuda a disminuir la presión arterial alta y eleva el estado de ánimo, siendo útil en casos de angustia. Y contiene 355 calorías, grasas 9 gramos, proteínas, 28 gramos. ¿Quieres saber para qué más es bueno el germen de trigo? Pues aquí te va un enlistado de los sorprendentes beneficios que nos trae el trigo, que de seguro desde ahora la incluirás en tu dieta. 1. El germen de trigo nos ayuda, a aumentar nuestra masa muscular. Dada su alta cantidad de proteínas, el germen de trigo es un alimento recomendado especialmente para el desarrollo muscular, y por su aporte en hierro beneficia a quienes practican entrenamientos intensos. 2. Usar el germen de trigo para adelgazar. Actualmente, el germen de trigo está en boga y muchas mujeres lo han incorporado a su dieta, para conseguir reducir de peso. Para poder usar sus propiedades adelgazantes, debes tomarlo diariamente y tienes diferentes modos de hacerlo. 3. Beneficios del germen de trigo para la diabetes. Apto para diabéticos. La vitamina B1, que forma el germen de trigo es perfecta para tratar regular los niveles de insulina en el cuerpo. Tomando diariamente este producto podrás ver cómo se reduce el nivel de la glucosa en la sangre siendo, así, un cereal perfecto para los pacientes con diabetes. 4. El germen de trigo cura la piel dañada. Enfermedades como la psoriasis o el eczema pueden curarse utilizando germen de trigo, así como también quemaduras, incluyendo las quemaduras provocadas por el sol, y las erupciones cutáneas, al tiempo que mejora el aspecto de la piel seca. Y por si fuera poco, sirve como protector solar natural, para tratar la dermatitis en niños y adultos sin riesgos, y ayuda a reducir visiblemente las cicatrices. 5. El germen y el aceite de trigo promueven el crecimiento saludable del cabello. Estimula el crecimiento del cabello. La aplicación de aceite de germen de trigo en las raíces del cabello es una gran solución contra la caída excesiva y las dificultades del crecimiento. Este producto concentra una cantidad importante de vitaminas del complejo B, y son necesarias para estimular el crecimiento celular y la formación de los tejidos. Sus proteínas fortalecen las fibras capilares y folículos. Así, evitan el quiebre, el exceso de sequedad y otras alteraciones que influyen en la caída. Además, los ácidos grasos esenciales y su aporte de vitamina E, regulan la producción de aceites en el cuero cabelludo y ayudan a mantener la melena voluminosa, brillante y saludable. 6. ¿Y para qué más sirve el germen de trigo? 1. El germen de trigo es recomendado en cansancio intelectual. 2. Eficaz como preventivo de la arteriosclerosis por su aporte en vitamina E. 3. El germen de trigo ayuda en trastornos digestivos. 4. Previene la acumulación del colesterol en las arterias por su contenido en fosfolípidos. 5. Es ideal en embarazo, lactancia, crecimiento y estados postoperatorios. 6. El germen de trigo reduce los azúcares de la sangre por su aporte en magnesio y vitamina EFE. 7. Su riqueza en fibra lo convierte en un gran aliado para lograr un buen equilibrio de azúcar en sangre y disfrutar de una buena salud intestinal. 8. Los ácidos grasos esenciales contenidos en el germen de trigo ayudan a disminuir nuestra presión arterial alta, y elevan el estado de ánimo. Y bueno amigos y amigas si llegaron hasta aquí quiere decir que les interesa su salud, y por eso ahora veremos los peligros y contraindicaciones, que puede tener el germen de trigo. Dieta libre de gluten. El germen de trigo no está recomendado para quienes deben llevar una dieta libre de gluten. Como forma de trigo, el germen contiene gluten. Si tienes feliaquía, es necesario que elimines de tu alimentación aquellos productos que contengan gluten. Consumir esta proteína hace que tu sistema inmune ataque a tu trato gastrointestinal, lo que pudiese conllevar a una absorción deficiente y malnutrición. Aumento de peso. Aunque el germen de trigo sea un alimento rico en nutrientes, también debemos destacar que tiene muchas calorías. Dos cucharadas de germen de trigo aportan 52 calorías. En comparación, de una taza de bastones de zanahoria contiene 50 calorías. Al usar germen de trigo para aumentar tu ingesta de nutrientes, debes considerar las calorías de los alimentos restantes para evitar excederte. Consumir demasiadas, aún las más sanas, puede llevarte a la ganancia de peso. Y bueno queridos suscriptores ahora pasaremos a como preparar unas deliciosas albóndigas de germen de trigo. Necesitas estos ingredientes. Dos tazas de germen de trigo, una cucharada de royal o polvo de hornear, media taza de apio, media taza de zanahoria rallada finamente, dos cucharadas de cebolla, dos tazas de caldo de verduras, dos cucharadas de perejil, y un pimiento, una pizca de cominos, y un, huevo. Modo de preparación. 1. Lava y desinfecta el apio, luego pícalo finamente, posteriormente raya la zanahoria previamente, lavada y pelada y pica también el pimiento finamente. 2. Por separado, mezcla la zanahoria, el, huevo, el apio, la cebolla, el perejil, el pimiento y los cominos. 3. Mezcla el germen de trigo con el royal y la sal, después ve agregando la otra mezcla de ingredientes y finalmente, cuando todo esté bien mezclado, forma las albóndigas. 4. Fríelas con aceite sin permitir que se quemen demasiado, luego sírvelas, retirando el exceso de aceite y disfruta con la ensalada de tu preferencia. Y si se preguntaban en dónde pueden conseguir el germen de trigo, a pues es muy fácil de conseguir. Se pueden comprar en herbolarios, tiendas dietéticas, y en la sección de dietética de grandes superficies. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!